Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy les traemos los desafíos o misiones semanales número 3, vale, de esta nueva temporada 4, capítulo 3, aquí en Fortnite Battle Royale, les recuerdo que, o les invito, si es que no estás suscrito, activen la campanita de notificaciones para que siempre les llegue alguna notificación cuando tengamos algún nuevo video, tanto de Fortnite, Falgas o cualquier otro juego de tu interés, a este momento no, si no, siempre date una vuelta por aquí, para que veas cuando hay contenido. nuevo y recuerda estar ahí en redes sociales, los links están en la descripción, principalmente en Discord que siempre avisamos cuando ya estamos en directo por si quieres caerle por allá y también les recuerdo que si me quieren apoyar en la tienda de objetos con el código WhatsApp pueden comprarse alguna skin de su agrado, recargar algunos pavos, comprar el club Fortnite, su pase de temporada, cualquier cosita con el código WhatsApp, recuerden que estos últimos días van a estar haciendo muchísimas cosas de octubre, noviembre, tipo Halloween, así que van a salir muchísimas cosas que a lo mejor tengas ya pues literalmente un año esperando, porque sabemos que ponen casi estos paquetes, nunca los saca hasta por estas fechas, así que ahí les dejamos el código por si quieren apoyar a este bonito canal, así que comencemos con los desafíos muchachos tenemos este primer desafío muchachos, el cual nos viene diciendo que tenemos que aterrizar en nube navío, vale, fase 1 de 2 aterrizar en nube navío, el cual está en este punto, vale, entre carretes calurosos y caserío colesterol, así que simplemente vamos a aterrizar en esta parte de aquí y nos estaría contando la parte del desafío muchachos, vale, por si de repente no saben en que parte estaba, es este barco volador prácticamente y aquí estaremos terminando el primer desafío, pasemos con el siguiente desafío número 2, nos dice destruye estructuras cromadas en un total de 100, vale, en este desafío podemos ir a diferentes ubicaciones que estén cromadas de hecho justamente aquí, muy cerquita de la nube navío que hicimos en el anterior, aquí tenemos esta parte que está cromada y aquí podemos ir mucho más sencillo y aprovechar el desafío, pero pues podemos ir aquí a condominio colgante, podemos ir aquí a ruina ruliciente, podemos ir aquí al santuario que es donde está más cromado realmente ya hay varias zonas cromadas y podemos ir aquí y simplemente es destruir, como nos viene ahí en el desafío, estructuras cromadas así que simple y sencillamente es buscar cualquier cosa cromada y tratar de irla destruyendo, así hasta completar este desafío muchachos así que pasemos con nuestro siguiente desafío continuamos con los desafíos de esta semana muchachos, en el cual en esta ocasión nos dice obtén escudo con una medusa, un pez escudo o un pez sorbete en un total de 200, vale, simplemente puedes agarrar cualquier caña de pescar e ir a pescar en cualquier zona del mapa que tenga agua así tal cual, en cualquiera de ellas y cuando veas algún charquito, ahí se van a ver peces, entonces ahí metes la caña de pescar y puedes sacar 3 tipos de pescados, las cuales mi lobo se acaba de comer bendigo lobo chafa bro, no, ni siquiera lo puedo eliminar, ya me ha sacado los peces hermano, ya me ha sacado los peces y mi lobo se nos tragó, a ver si sale alguno de los que necesitamos, y no sale, efe, bendigo lobo chafa, se los enseño rápido de la colección de pescados porque, ah, ni siquiera salen las colecciones aquí, oh rayos, dejen de salirme rapidísimo para que puedan ver los pescados no puedo creerlo, super fail, literal, les juro que había sacado ya los peces y mi lobo se los tragó aquí en mi cara super efe muchachos, pero ahorita les muestro rápidamente los pescados en la parte de colección son 3 tipos de peces, son los peces que literalmente te pueden ofrecer escudo, son los únicos de ellos los vas a identificar porque literalmente son de color azul, vale, entonces nos vas a ir a la parte de colecciones para que los puedan ver y los peces sorbete son de este tipo, vale, los peces escudo son de este otro tipo, estos te pueden curar 40, estos te curan 50 y las menuzas te curan 20, pero tanto a ti como a todos tus aliados, vale, todos esos 3 tipos de peces, cualquiera de ellos los puedes ir consumiendo y te van haciendo el desafío, pero es un total de 200 de escudo en la parte de hacer que pues va a tocar pescar un poquito, vale, así que pasamos con el siguiente desafío muchachos continuamos con los desafíos muchachos, en esta ocasión nos vamos a la parte del siguiente desafío el cual también está interesante, les voy a dar una solución un poquito más sencilla el cual nos dice visita el árbol de la realidad y el santuario de la heraldo en una misma partida primero caigan en el santuario, ¿por qué? van a preguntar, porque una vez metiéndonos a la parte del tornado vamos a poder acercarnos lo más rápido posible al árbol en lugar de venir del árbol para acá vale, así que simplemente nos vamos para aquí, vamos al tornadito, vamos agarrando altura ustedes a gran altura, full, vale, ya que estemos lo más arriba posible marcan la parte del árbolillo que está acá, árbol de la realidad ya que estén hasta mero arriba, simplemente nos podemos ir avanzando y aparte con el estado colmado, una vez que toquemos el piso nos podemos ir avanzando con una velocidad bastante buena entonces pues bueno, tenemos un impulso bastante gratis por así decirlo y ya simplemente nos tocaría llegar hasta la parte del árbol de la realidad y estaremos completando este desafío muchachos, ¿vale? así de fácil, así de sencillito y aquí tenemos un impulso bastante bien ya solamente nos quedarían ahí unos 600 metros algo sencillito, ¿vale? así que pasemos con los siguientes desafíos que esos, algunos son con objetos para encontrar el cual, por ejemplo, este disimplice daño aparentes con un fusil de precisión desde al menos 75 metros de distancia simplemente pueden encontrar estos fusiles de cazador que están viendo aquí y ya simplemente esto va a ser en temas de distancia les recomiendo que lo puedan hacer mejor en refriar por equipos para que lo puedan hacer un poquito más sencillo porque aquí se van a ocupar, pues ahora sí que bastante distancia recuerden que son 75 metros pueden ir marcando con su marcador para que más o menos calculen cuánta distancia son 75 metros vean aquí vamos a ir marcando, son 180 a ver, aquí, mira, como por ahí son 70 metros 76 metros ahí entonces esto es más o menos la distancia que tienen que hacer para hacer daño a esta distancia, ¿vale? entonces en refriar por equipos les recomiendo porque por siempre hay muchos enemigos se te eliminan reinicias entonces creo que en cierta parte lo tenemos un poquito más sencillo, ¿vale? otro de aquí dice infringe daño a oponentes con sus fusiles o fusiles de asalto así que simplemente podemos ir consiguiendo este fusil que tengo aquí que digo, se puede encontrar en cualquier lugar del mapa de Fortnite y ya simplemente es ir haciendo daño a los oponentes para que lo tengan un poquito más sencillo ahí de esta forma y pues cualquier de asalto o cualquier sub lo pueden encontrar en cofres loot de suelo creo que está bastante sencillo ese aspecto para que lo puedan ir encontrando y ya el último desafío que nos quedaría en cierta parte sería el de hay que infligir daño a llamas de suministro recordemos que el tema de las llamas pues se encuentran mira se encuentran por suerte básicamente en el mapa el punto es de que juegues partidas de Fortnite y casualmente tú te encuentres una llama las llamas de Fortnite pues son estos tipos llamas piñata que cuando las eliminas te sueltan loot vale te sueltan cosas como si fuera un cofre con patas pero el problema es que no hay una ubicación concreta no hay una ubicación exacta de la llama simplemente es que tengas suerte de que caigas en un spot y mágicamente puedas encontrarte una llama ahora también lo que puedes hacer cuando vas cayendo desde el autobús puedes ir observando el mapa y de repente se puede ver la llama desde arriba porque vas avanzando una gran distancia desde los cielos y ahí puedes más o menos identificarla caer e ir por ella así que creo que es el desafío más complicado y el que ocupa más suerte de todos en esta semana así que espero que les haya gustado recuerden compartir con sus amigos dejar su like y cualquier duda o pregunta en los comentarios les estaré ayudando así que nos vemos cuídense y hasta la próxima amiguitos bye